¡Hola! Soy yo, Mickey Mouse. Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Sebastián! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! Tengo un regalo para ti. ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Te estoy buscando, eh! ¿Estás ahí? Pero... ¡Sebastián! ¡Ahí estás! Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial. Eso sí, lo tenés que atrapar. ¡Ahí va, eh! ¡Que tengas un día mágico! ¡Nos vemos! ¡Sebastián! ¡Hola! Soy Sofía. Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, ¡cree en ti! Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas. ¿Cómo me llenas? ¿Cómo me liberas? Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¡Pásala bonito! ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Chinito! ¡Hola, Chinito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pases bonito! ¡Que lo pases bonito! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos bonito! ¡Feliz cumpleaños, Sebas! Espero que lo pases súper lindo al lado de toda la familia en Perú. Un gran beso y abrazo desde la distancia. ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, Sebitas! Espero que lo pases muy bonito y muchas bendiciones para ti. ¡Chinito! ¡Feliz cumpleaños, Sebas! ¡Te lo pases muy bonito! ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¡Que lo pases muy bonito! ¡Me vuelvas tonta! ¡Feliz cumpleaños, Chinito! ¡Que lo pases muy bonito! Ya muy pronto iremos a la casa a abrazarte y a besarte, ¿sí? ¡Nos guardas tortita! ¡Hola, Sebastián! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Que lo pases bonito hoy! ¡Que lo pases un bonito día hoy! ¡Tú sabes que te queremos mucho! ¡Hola, Sebastián! ¿Cómo estás? ¡Pásala bonito el día de tu cumpleaños al lado de tu papito! ¡Sabe que lo pases muy bonito! ¡Felicidades! ¡Cuídate! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Feliz cumpleaños, mi sobrinito hermoso! ¡Que hoy la pases muy bonito en compañía de tus papis! ¡Sabes que te quiero mucho! ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Feliz cumpleaños, mi chinito hermoso! ¡Sabes que te quiero mucho, amor! ¡Que pases un lindo día! ¡Junto con papá, mamá, tu tío Ángel, Chomarita, papito! Estarán tus demás primitos, pero nos vamos a extrañar, pero este año se celebrará así por la epidemia que estamos pasando. Nunca olvides, hijito mío, que te quiero mucho. Sabes que a veces te riño, te regaño, porque ya la mamita también a veces ya no tiene paciencia. Pero nunca olvides, amor, que yo te quiero mucho. Te quiero mucho y en cualquier momento que tú me necesites, ahí estaré. ¡Feliz cumpleaños, amor! ¡Feliz cumpleaños, mi Cevitas, hermoso, te amo! ¿Dónde estás? Estás por acá, creo, ahí está tu tía, la loca. Ahí están, ahí estamos todos. ¡Feliz cumpleaños, mi vida, te amo! Hola, Cevitas, solo desearte un feliz cumpleaños, hijo, te quiero demasiado. Eres un amor de mi bebé, eres un chulo, eres la engría de la casa. Es cierto, feliz cumpleaños, te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, hijo, te deseo que hoy vayas un bonito día al lado de nosotros!